Todos hemos escuchado la frase, cerrar con broche de oro. Para algunos es ya un cliché, quizás hasta está un poco trillada. Pero con su permiso y con el de todas aquellas veces en las que se ha empleado, en esta ocasión es simplemente una inmejorable descripción. Y es que los reyes españoles han puesto fin a su agenda en Madrid antes de sus vacaciones de verano, asistiendo a la inauguración de la Galería de las Colecciones Reales. Una velada en la que Doña Leticia viajó al pasado, no solo porque se encontraba en un museo que supone un recorrido por cinco siglos de historia, sino también con su look, en el que destaca un vestido de estilo año 50 que la convirtió en el significado de la elegancia royal en esta maravillosa cita. Esta galería de las Colecciones Reales es el principal instrumento para la conservación, gestión y difusión del legado histórico y artístico de la corona, atesorado en los reales sitios. Hasta el show musical fue extra especial, pues Guillermo Pastrana tocó una pieza histórica que de forma excepcional ha salido del Palacio Real. El violonchelo 1700 adquirido por Carlos III para su hijo el príncipe de Asturias. Eran las 19 horas cuando sus majestades llegaban al edificio colindante a la Catedral de la Almudena, una moderna construcción de seis plantas en la que se puede encontrar más de 20 mil piezas, entre las que destacan obras del Bosco, Tiziano, El Greco, Rivera, Velázquez, Caravaggio, entre otros. Además, objetos reales como carruajes realizados para Fernando VII, relojes de Carlos IV o porcelanas del reinado de Felipe V e Isabel de Farnesio. Una vez culminada la ceremonia inaugural, los reyes, acompañados por distintas autoridades, entre ellos Pedro Sánchez, presidente en funciones, se deleitaron con las obras y artículos de este proyecto que se puso en marcha hace un cuarto de siglo y ahora es ya una realidad. Fue entonces que pudimos analizar al detalle este look de Doña Leticia, que bien merece estar en una vitrina de exhibición como las que ella estaba observando.